Somos blancos, colorados, somos de frente, somos de fondo, yo soy del cerro, yo de Positos, los tricolores, los carboneros. Todos unidos, lo que queremos es que haya un nuevo Montevideo, Montevideo. Todos unidos, lo que queremos es que haya un nuevo Montevideo, Montevideo. Novic, Intendente, un cambio de frente.